Y la falta de este tipo de productos es una situación que se viene dando desde hace varios meses y que está directamente vinculada con la pandemia. Y no solamente faltan cocinas, aires acondicionados, freezers y heladera, sino también tablets, por ejemplo, y celulares que no sean de alta gama. Estamos hablando de un sector que se ve seriamente perjudicado. Y si bien el gobierno nacional extendió hasta fin de año el plan para financiar este tipo de productos en 36 cuotas, también aseguran que tiene muchas limitaciones. Con importantes faltantes de electrodomésticos en lo que se conoce como la línea blanco, la situación para los comercios que se dedican al rubro no cambió. La pandemia y la falta de mercadería importada dificulta contar con stock. En un año que para muchos pasa a ser para el olvido. Lo único que más o menos se puede conseguir hoy es cocinas, que no es la temporada. Entonces, no hay heladera, es muy difícil conseguir. Freezer es muy difícil conseguir. Aire acondicionados a cuenta gota, lo que es electrónica. Y está muy restringido porque no entran los elementos del exterior. Entonces, estamos con lo que más se podría vender sobre fin de año, sobre esta fiesta, que son celulares, tablets y notebooks, sin stock prácticamente. Es muy poco lo que hay. Y lo que hay es por lo general de gama alta, que tiene unos precios que son... O sea, serían como profesionales. O sea, las notebooks son profesionales, las tablets de 10 pulgadas, que son tablets grandes, los celulares, los de más alta gama. Claro. Esta situación viene desde que prácticamente comenzó la pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. No ha mejorado para nada. Podemos decir que no se ha agravado a lo mejor tanto, pero es muy difícil llegar a conseguir los productos de rotación en nuestro sector que más podría demandar el consumidor. Claro. Entonces, fíjate vos que no recuerdo si en la última vez que habíamos hablado, hasta colchones estaban faltando porque hay un producto en la espuma que no se consigue y entonces se hacen los colchones, como te decía, de alta gama, de resorte y los más caros porque llevan menos espuma. En tanto, el Banco Nación anunció que se extendió hasta el 31 de diciembre la financiación en 36 cuotas con 15% de interés para la adquisición de electrodomésticos, una medida que promueve el consumo, pero que no se puede plasmar en la realidad por la importante faltante que existe. La hora 36 es un producto que largó el Estado para tratar de incentivar el consumo en lo que se refiere a la renovación de productos de alta eficiencia energética. Pero esos productos no se encuentran porque los fabricantes no tienen los elementos para hacer una gran cantidad y que pueden llegar a todos los consumidores. Son productos caros, por eso se hace en 36 cuotas, entonces vemos muy difícil eso porque no da una opción intermedia. Entonces, no es como el ahora 12 y el ahora 18 que por suerte está traccionando, pero lo que más estamos viendo lamentablemente en estos momentos es que la gente ha perdido cupo en sus tarjetas, lógicamente, porque ya ha consumido todos los fondos lógicos y que ha usado mucho la tarjeta para lo que es el uso de compra de alimentos y ese tipo de cosas.